Shupapis, ya podemos conseguir la cabeza de Kong. Este tiene 21.000 copias. Entramos a este juego. Una vez dentro del juego, nos vamos por aquí. Y para conseguir la cabeza de Kong, necesitamos 4.000 orbes. El juego cada día, nos estará regalando 3.000 copias. El día de hoy están disponibles 2.600 copias. Cuando se acaben las copias, mañana a las 9 am, agregarán 3.000 copias más. También habrá una cuenta regresiva, para saber cuando agregarán más copias. Esto en caso de que se acabe. Te recomiendo farmear los orbes con tranquilidad, creo que no se van a acabar tan rápido, ya que todos están ocupados con el evento. También hay promocodes, para conseguir orbes. Le damos aquí a promocodes. Pegamos un código, y canjeamos. Para conseguir orbes nos vamos por aquí. Ahora podemos farmear más orbes. Si quieres seguir recolectando, nos vamos por aquí. Aquí solo entramos. Bueno, mis chupapis les deseo mucha suerte. Regálame un like y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo.